¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del FIFA World Cup. Continuamos con las simulaciones, segundo partido del domingo, Alemania contra México. Un auténtico partidazo, ya tenía muchísimas ganas de que llegase este encuentro, de los más atractivos para mí de esta fase de grupos. Y bueno, evidentemente, Alemania parte con una ventaja de que, en teoría, son mejor equipo, pero atentos porque la tricolor estoy seguro de que no aflojará para nada. Ya sabéis que si os gustan estas simulaciones os invito a que me apoyéis con un buen like, que os suscribáis si sois nuevos y, evidentemente, vosotros abajo, en la caja de comentarios, podéis dejar vuestros pronósticos, predicciones y demás. Hoy, de momento, no quiero spoilerearos, pero el Costa Rica contra Serbia fue un acierto en la simulación. Así que vamos a ver qué tal se da este y empieza ya Alemania moviendo la pelota, sacan de centro. Primeros 45 minutos y empezamos con esta jugada donde conduce por dentro Werner, se la deja Mesut Ozil, que aguanta muy bien la pelota, le da el balón al hueco a Werner con esa velocidad endiablada. Pierna izquierda golpea a Ochoa, detiene y, al final, entre el defensa y el meta, consiguen desviarla a córner. Una ocasión muy clara. De nuevo Werner abriendo banda izquierda, se la come ahí el lateral, la pilla a Drax, le hace un giro espectacular. Werner con la pelota se la deja para Mesut Ozil, ojo a Sir como la coloca con pierna derecha, la escuadra y gol. Y gol de Mesut Ozil con pierna derecha, colocándola en el mismísimo ángulo. Ahí no puede hacer nada a Ochoa, ni siquiera aunque se reencarnase. Yassin, De Gea, Casillas, Ochoa y Toldo Buffon y Manuel Neuer todos juntos. No creo que llegasen a detener esa pelota porque, ya os digo, pierna derecha de Ozil, que en la realidad no la utiliza para nada, al mismísimo ángulo. De nueva ocasión para Alemania con Werner, que estaba destrozando literalmente la defensa de México. Deja el pase atrás para Ozil. De nuevo Werner, de nuevo Ozil. El golpeo para donde Ochoa, pero la segunda jugada Draxler no perdona. Y el remate abajo no puede hacer nada memo. Ochoa para desviarlo. 2 a 0, 30 minutos. Muy fuerte está Alemania de Joaquín Ló. Y bueno, estoy al filo del descanso. No había tiempo para más. Primeros 45 minutos de dominio completamente germano. México contra las cuerdas. Ya veis cómo me mola a mí cuando enfocan a las aficiones que vienen caracterizadas con gorros, pintados y demás. Mola mucho en este DLC del FIFA 18. La verdad que te mete en una atmósfera mundial. Y ya en la segunda parte, minuto 52, al poco de empezar, córner votado por Ozil. Jérôme Boateng que hace ese remate a la fondo de las mallas. Golazo de cabeza. No pudo hacer nada de nuevo Ochoa. Boateng tiene una valoración altísima en el FIFA, de cabezazo y de todo. O sea que poco más pudo hacer. De nuevo otra ocasión, minuto 65, con Héctor en banda izquierda para Werner, que estaba siendo un auténtico destrozo. Mesut Ozil y ahí la mano de Ochoa para enviarla a córner. Desde luego a Ochoa no se le puede echar nada en cara porque en los goles poco pudo hacer. Y atentos porque aquí salía México un poco de la cueva. Con el minuto 84, el centro que despejaba Neuer, fue la aproximación más peligrosa del encuentro. Y con esto y un bizcocho, cuatro de añadidos, acababa el encuentro. Victoria para Alemania por 3-0. El FIFA dictamina que será muy superior a Alemania a México. ¿Qué opináis vosotros? ¿Consideráis que México tiene opciones de ganar a Alemania o al menos forzar un empate? ¿Creéis que Alemania destrozará a la tricolor? Os leo en comentarios y evidentemente ya sabéis, suscribiros si no lo estáis. Apoyad con un buen like y continuamos con todo el mundial aquí en el canal. Blogs, FIFA, predicciones. Esta noche se va a venir un vídeo que seguro que os gustará a muchísimos. Así que pillad sitio, no lo olvidéis. Nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este. Chao.